Muchísimas gracias por haber acudido a la convocatoria del Partido Popular para presentar nuestro proyecto, para presentar nuestro programa electoral de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo. De verdad que muchísimas gracias porque a través de ustedes vamos a poder llegar a todos los portugueses, además de haciendo ese trabajo que hemos venido haciendo los últimos cuatro años, que es recorrer todo el municipio y escuchar a nuestros vecinos. Y fruto de ese recorrer el puerto, fruto también de hablar con diferentes colectivos, de haber tenido infinidad de reuniones con representantes de empresarios, con amigos, con vecinos, con la ciudadanía del puerto de la Cruz en general. Y además, todo esto mejorado con un proceso de participación a través de las redes para escuchar qué es lo que opinan los portugueses, hemos elaborado nuestro programa electoral. Un programa que es un compromiso con los portugueses, un compromiso con devolver la ilusión a nuestro municipio. Un programa que está estructurado en cuatro ejes, como son la revolución urbanística y la sostenibilidad, la recuperación económica y la competitividad, la acción comunitaria y social, y la educación y desarrollo cultural. Esos son los cuatro ejes de nuestro compromiso, de nuestro compromiso con el puerto de la Cruz. Vamos a conseguir que Puerto de la Cruz sea una ciudad más sostenible, segura y actual. Para ello trabajaremos en cuatro ejes fundamentales, como son la recuperación económica y competitividad, la acción comunitaria y social, la educación y desarrollo cultural, prestando especial atención a uno de nuestros principales pilares, la necesaria revolución urbanística sostenible. Desde la máxima valentía trabajaremos para tener un nuevo plan general de ordenación urbana, que redefina el futuro de Puerto de la Cruz y permita renovar su imagen, haciéndonos más competitivos. Impulsaremos la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Casco Histórico y su desarrollo posterior. Además, redefiniremos las ordenanzas municipales de edificación, transformándolas en un vehículo adecuado para que cualquiera que quiera actuar en el puerto no encuentre obstáculos carentes de sentido y contrarios a la lógica. Crearemos un inventario detallado del patrimonio municipal y planificaremos el seguimiento y actualización del mismo. Además, promoveremos desde el comienzo del mandato un plan de barrio que vaya mucho más allá de los asfaltados de las vías de rodadura. Y, por supuesto, priorizaremos en la ejecución de los sistemas viarios, que sin lugar a dudas mejorarán los accesos y la conectividad del municipio. La cultura, el medio ambiente y el bienestar de la gente son pilares que constituyen una ciudad fuerte. Y como candidato a la Alcaldía estoy decidido a defender su importancia para hacer de este un lugar para vivir y disfrutar. La revolución urbanística sostenible que planteamos parte del corazón de la ciudad, del centro neurálgico del puerto de la Cruz, la Plaza del Charco. Para nuestro kilómetro cero, queremos un espacio público que no sea únicamente un lugar de paso, sino también de disfrute y estancia, y que integre las calles aledañas con idénticas señas de identidad. Hablamos de la nueva Plaza del Charco. Creemos en el puerto para el puerto. Lucharemos intensamente para que, desde todas las administraciones competentes, se culmine en el menor plazo posible la construcción del puerto marítimo que los portugueses y los habitantes del norte de la isla nos merecemos y canseamos desde hace décadas, siempre timoneados por el gobierno municipal. No vamos a renunciar a una infraestructura cultural como el Parque de San Francisco, que cuenta con un proyecto ejecutable y para el que hasta 2019 había un compromiso de financiación del Cabildo Insular de Tenerife. Después de 15 años esperando, no podemos permitirnos esperar otros 10 años para contar con un auditorio para la ciudad. Sería una irresponsabilidad y una gran pérdida para nuestra comunidad. Una ciudad turística de primer orden, que recibe diariamente a miles de visitantes, ha de contar con una adecuada red de aparcamientos. Para ello, desarrollaremos las siguientes acciones. Actuaremos de forma urgente en la mejora de los aparcamientos municipales en estado de semirruina. Iniciaremos el procedimiento de licitación del aparcamiento de la Plaza de la Constitución. Desarrollaremos una acción express de embellecimiento de las pananadas del muelle, incrementando su capacidad construyendo un edificio modular y móvil. Impulsaremos la definición del proyecto a desarrollar en la antigua estación de Guagua. Iniciaremos el proceso de compra de la antigua edificación del Hogar Santa Rita para construir un edificio multiuso con dotación de aparcamientos. Crearemos una gran bolsa de aparcamientos disuasorios dentro del proyecto Parque Puerto Verde. Consolidaremos un proyecto para construir un parking en la zona de La Paz. Crearemos 300 plazas de aparcamientos nuevas en el barrio de La Vera. Promoveremos de forma urgente el desarrollo de una bolsa de aparcamientos en el entorno del Parque Tauro. Impulsaremos cuantas modificaciones reglamentarias sean necesarias para poder crear plazas de aparcamientos en las nuevas edificaciones y en las ya existentes. Y, por supuesto, incentivaremos que se ejecuten las actuaciones privadas recogidas en el planeamiento vigente, tales como las localizadas en la calle de La Hoya, San Felipe las Afortunadas o Las Damas. Buscando la mejora de la economía local y promoviendo la empleabilidad en nuestra ciudad. En contraposición a la parálisis que se ha dado en estos últimos cuatro años, culminaremos la ejecución de la mejora de la playa de Martianes, solicitando que se declare de interés insular. El valioso suelo de la antigua estación de Guaguas conseguiremos que sea transformado de inmediato y que en este se incluya un moderno edificio administrativo municipal que sea símbolo arquitectónico del nuevo puerto de La Cruz. Conseguiremos que en este mandato del Gobierno de Canarias culmine y abra al público la ampliación del Jardín Botánico. Contrataremos un proyecto de mejora integral de Playa Jardín, que recupere la esencia de la obra de César Manrique. Planificaremos la reurbanización y reordenación del Parque de Tauro, forjando un vínculo entre la comunidad local y el turismo. Continuaremos con la puesta en valor del mercado municipal, como espacio comercial y de ocio, para disfrute de la familia, ejecutando una reforma arquitectónica de Calado que lo convierta en más atractivo. Culminaremos el proyecto de rehabilitación de la Casa Tolosa y convertiremos esa edificación en un centro de innovación y transformación. También crearemos la Casa del Tercer Sector. Reinventaremos el Centro de Mayores del municipio, prioritariamente la misma parcela en la que se ubica la actual. También dotaremos al Barrio de la Vera de un nuevo centro de mayores. Abriremos una sede de la Casa de la Juventud en el Barrio de la Vera. Ejecutaremos el proyecto de la Ola de Martianes, convirtiendo esa zona en una cancha deportiva en el mar. Impulsaremos el procedimiento de declaración de bien de interés cultural a las capillas de las cruces históricas del municipio. Promoveremos la puesta en marcha del Museo de la Ciudad. Crearemos el Palacio del Arte, que se constituirá en una joya arquitectónica de vanguardia y que permitirá el desarrollo de la acción cultural. Culminaremos la ejecución del Parque de San Francisco en la ubicación original, como elemento necesario para el desarrollo de cultura de primer nivel. Soy Ángel Montañez y estoy comprometido con el puerto. Bueno, como podrán ver, la revolución urbanística para nosotros pasa por modificar todos aquellos espacios públicos que a día de hoy están pidiendo a gritos que actuemos. Aquellos que desde hace muchísimos años han visto como ha habido poco interés por parte de muchos de los gestores municipales, pero también con poco interés por parte de aquellos que han gestionado los intereses insulares. Vamos a conseguir que esto se cambie y que de una vez por todas el puerto se convierta en un lugar competitivo vía cambio radical del mismo. Evidentemente, dentro de este proceso de cambio incluimos a los barrios. Nuestros barrios no pueden estar abandonados. Y por eso proponemos un plan ambicioso de barrios que lo que consiga es que nuestros vecinos vivan en un lugar más cómodo, un lugar más interesante y sobre todo un lugar que sea atractivo. También apostamos por la sostenibilidad. Creemos que nuestro municipio tiene que ser vanguardista, tiene que ser arriesgado. Y tiene que apostar por eso, por la sostenibilidad. Y todos y cada uno de los proyectos que se desarrollen en el mismo tienen que estar impregnados de la misma. No de una falsa sostenibilidad, sino de una real como la que demostramos entre 2015 y 2019. Para ello proponemos que se desarrolle la red de frío o calor, aquella que impulsamos y que no ha visto la luz en este mandato. También apostar por las energías renovables y que sea una realidad que los vecinos apuesten por implantarlas en las edificaciones y también que la administración haga el desarrollo correspondiente. Mediante diferentes acciones como puede ser el plan de movilidad eléctrica que está sobre la mesa del Ayuntamiento y que podía haber sido objeto de inversión europea, de los planes de recuperación en este mandato y no ha sido así. O también proponemos acercarnos al mar y tratarlo mejor. Y de alguna manera poder transitar desde Punta Brava hasta la playa de Martínez sin perder la vista al mar. Y por supuesto, respetándolo, intentando volver a tener las banderas azules que nunca debimos perder. También hablamos de la contaminación acústica y tenemos que actuar sobre la misma. Un municipio que vive del turismo no se puede permitir que nadie se vaya con una mala imagen porque ha sido molestado durante su descanso o no ha podido disfrutar placenteramente. Por eso proponemos elaborar los planes de ruido, elaborar la planificación suficiente como para poder actuar, tomar medidas correctoras y, por supuesto, ayudar también a que aquellos que quieren desarrollar su actividad lo puedan hacer correctamente mediante un impulso a la insonorización. Por supuesto que para nosotros es muy importante la segunda de las patas de nuestro programa, que es la recuperación económica y competitividad. Tenemos que dar un vuelco importante y para ello proponemos comenzar por la reducción de la presión fiscal. Tenemos que ser atractivos y para ello tenemos que reducir impuestos y bajar las tasas de nuestro municipio a aquellos que quieren desarrollar su actividad en nuestro municipio o los que ya la están haciendo. Es posible, hay un recorrido y proponemos actuar sobre la plusvalía, sobre el impuesto a actividades económicas, sobre el ICIO o sobre cualquiera de las tasas que pagan los empresarios en nuestro municipio. Tenemos que dejar el dinero en los bolsillos de aquellos que saben qué hacer con él y no darlo a la administración para que lo derroche en un momento determinado. Tenemos que atraer inversores y emprendedores. Por ello tenemos que tener una administración ágil. Desde el Partido Popular proponemos que ningún trámite dentro del ayuntamiento tarde más de 30 días. Que nadie se vea paralizado en su inversión porque se ha tardado mucho tiempo en evacuar un informe necesario para poder desarrollarlo. Pero también tenemos que pensar que hay que reducir nuestro entorno normativo y por eso abogamos por reducir el número de ordenanzas y transformar las que realmente existen en algo que sea útil para aquel que quiera invertir y para el ciudadano en general. Proponemos que cuando la situación económica sea buena, como lo que está sucediendo en la actualidad, como lo que sucede en este municipio desde el año 2018 cuando se devolvió la deuda, se devuelva a aquel que ha aportado lo que ha contribuido. Y en este caso proponemos crear ayudas y suspensiones a las empresas para que puedan desarrollar su actividad. Todo ello siempre apostando porque se le devuelva algo también a la sociedad. Algo como puede ser la propia capacitación profesional de la empresa y de sus trabajadores, como puede ser la ayuda a la comunidad o cualquier otra acción que tenga repercusión en nuestros vecinos y en nuestro municipio. Y por supuesto, como decía antes, apoyamos de forma muy contundente y además de forma muy decidida a los emprendedores. Queremos que nuestro municipio sea el lugar donde más emprendedores hay de toda Canarias. Queremos que nuestros vecinos elijan el emprendimiento como una fórmula para emplearse. Y por eso creemos que es absolutamente necesario tener una oficina de información y asesoramiento al emprendedor fuerte y con medios suficientes. De igual manera, queremos ayudar al comercio, ya no solo con esas acciones que hemos definido anteriormente, sino con algunas que son específicas, como puede ser la reducción de toda la tramitación para abrir un comercio en el municipio. Ayudarle en un plan de marketing y de publicidad y también de manejo de las redes sociales o también para las ayudas a la renovación, a la reconversión. Apostamos por un plan de reconversión del sector empresarial potente que les permita ver oportunidades a aquellos que están pensando en cerrar su establecimiento. Todo ello asesorado desde la administración. También proponemos crear incentivos para que el portugués compre y también aquel que viene de fuera compre y compre en nuestro municipio. Como lo que hemos propuesto en diferentes ocasiones durante este mandato, que son los bonos de consumo o lo que pueden ser tarjetas de residentes o tarjetas de consumo para que tengan descuentos en los diferentes espacios, tanto comerciales como públicos, del municipio. Por supuesto que apostamos por el mercado municipal, como bien decíamos anteriormente. Nuestro mercado municipal tiene que sufrir un revulsivo y para eso tiene que tener un plan de marketing específico y también hay que hacer una apuesta decidida por hacer esa reforma arquitectónica de Calado por la que siempre hemos apostado en el Partido Popular, que empezó a dar sus primeros pasos en 2015, pero que se ha quedado un poco atrasada, se ha quedado ralentizada. Importantísimo también para nosotros es que utilizamos la cantidad de datos que hay en la red y utilizarlos para que nuestro comercio sea realmente eficaz. Por eso proponemos que desde el ayuntamiento se haga un metabolismo de esos datos y se ayude al empresario que se ayude al comercio local. Queremos apostar también porque el 24% de paro en el municipio no sea algo normal, que tanta gente en nuestro municipio no pueda trabajar porque no hay oportunidades o porque no se han analizado correctamente esas oportunidades. Por ello proponemos crear un plan de contratación de personas desempleadas, sobre todo insistiendo en aquellas que tienen más dificultad, que son los parados mayores de 45 años, las mujeres víctimas de violencia de género o aquellos vecinos que están saliendo de problemas de adicción severa. Creemos que tenemos que incentivarlo y para ello podemos ayudar al empresario a hacer esas contrataciones y hacerla de forma real. Fomentaremos la contratación pública como fórmula para conseguir la dinamización de la economía municipal. Como pudieron ver en el vídeo que hemos presentado hoy, hay muchísimas acciones que se tienen que desarrollar en el municipio. Muchísimas acciones que pasan por la iniciativa pública, por la licitación. Y creemos que tenemos que impulsarlas de todas las administraciones para que se fomente también la economía y, por supuesto, se consiga emplear a vecinos en esas obras que se tienen que ejecutar y también se proceda a movilizar el sector comercial mediante la adquisición de materiales o de servicios. La modernización y agilización de la administración, como decía antes, tiene que ser una prioridad para cualquiera que vaya a gestionar en los próximos años el ayuntamiento. Tenemos que ser muchísimos más ágiles en cualquier tipo de tramitación y para ello tenemos que apostar por las nuevas tecnologías. Tenemos que empezar a aplicar todo aquello que está a disposición de la administración para que sea una realidad la rapidez en la tramitación. Hablamos de realidad virtual, hablamos de automatización de procesos y hablamos de utilización de los certificados digitales. Pero lo tenemos que hacer de forma fácil, no lo tenemos que hacer de forma complicada. Lo que tenemos que buscar es que el administrado, nuestros vecinos, aquel que quiere invertir, lo pueda hacer de forma más rápida y segura. Pero también queremos escuchar a los vecinos y tenemos que poderlo hacer de forma activa. Tenemos que permitir que los vecinos opinen sobre lo que está pasando en nuestro municipio y que opinen sobre cómo estamos gestionando y cómo está sucediendo todo en nuestro entorno. Por supuesto que dentro de la agilización apostamos por que el Consorcio de Rehabilitación Urbanística del Puerto de la Cruz vuelva a tener la posibilidad de emitir las licencias que van destinadas a que se ejecute obra en materia turística. Otro de los aspectos que queremos afrontar en los próximos años es la planificación y la programación turística. A nadie se le escapa que siempre para el Partido Popular la política turística ha sido aquella sobre la que se desarrolla en el resto de políticas. Sabemos dónde estamos, estamos en un municipio que vive de lo que vive y que además quiere seguir viviendo de esto, quiere seguir viviendo de su condición de destino turístico. Y por eso tenemos que hacer políticas certeras, tenemos que tener un plan, tenemos que tener un proyecto. Y ese proyecto tiene que forjarse de la colaboración público-privada. No puede ser que la administración, no puede ser que el gobierno municipal gestione, programe, sin tener en cuenta lo que dicen los profesionales de la materia, sin tener en cuenta lo que dicen aquellos que en el día a día trabajan y mejoran para producir dentro del sector turístico. Tenemos que tener una estrategia turística que nazca y se forje desde el Consejo Sectorial de Turismo. Ese consejo que tiene que tener carácter vinculante y que tiene que ser fuerte. Un consejo sectorial que tiene que estar perfectamente representado, pero que además se tiene que sentir importante para que pueda aportar. Un sector empresarial que también tiene que participar en la toma de decisiones, en la toma de decisiones y en el desarrollo de las herramientas urbanísticas de esta ciudad, como puede ser el plan de modernización y mejora de la competitividad, o puede ser el plan general o cualquier otra herramienta, pero que lo haga de verdad y que no lo hagamos simplemente para cubrir el expediente, sino que sepamos exactamente qué necesitan estos profesionales, qué necesita este sector para poder hacerlo correctamente. Tenemos que seguir apostando porque el puerto de la Cruz se transforme en un municipio inteligente. No podemos dejar a un lado aquello que iniciamos entre 2015 y 2019, que fue muy importante y que culminó con una concesión de una subvención por parte de Red.es para dar un avance importante dentro de lo que es la Smart City dentro de la ciudad. Y para eso tenemos que crear nuestro propio plan de transformación de la ciudad. Por supuesto que tenemos que apostar también porque el entorno privado mejore. Y ya no solo estoy hablando del entorno privado productivo, sino también el habitacional. Y desde el Partido Popular apostamos por ese plan de fachadas, ese plan que nos permita tener una imagen mejor, sobre todo en las zonas más comerciales de la ciudad. Las playas son imprescindibles para nosotros. A pesar de no queremos centrar nuestras políticas en el producto de sol y playa, no tenemos que prescindir de estas. Y tenemos que trabajar, como ya dimos muestra cuando gobernó por primera vez un alcalde este municipio, tenemos que trabajar para que las playas sean otra herramienta de atracción turística. Como decía antes, haciendo todo lo posible para recuperar las banderas azules o, ¿por qué no?, para apostar también por otros sistemas de gestión de calidad como podrían ser las ISO. Tenemos que digitalizar nuestro entorno. No puede ser que nos quedemos detrás y que a día de hoy entrar a un sitio tan atractivo como el complejo Martianes no pueda hacerse adquiriendo una entrada a través de internet. O que si uno quiere ir al jardín botánico, no pueda saber cómo puede comprar una entrada desde Alemania. Eso no lo podemos permitir en un municipio turístico que quiere competir con otros. Y tenemos que apostar también por la digitalización. Por supuesto que el desarrollo tecnológico, como bien he dicho en diferentes momentos de esta intervención, tiene que ser importante. Y creemos que la Casa Tolosa, esa actuación que se ha hecho en el municipio de una forma decidida pero incompleta, tiene que servir para albergar un centro de innovación y tecnología en el que se piense cómo podemos convertir Puerto de la Cruz en otra cosa desde el punto de vista tecnológico. Y es en él donde se tiene que dar la mano el sector privado, el sector público y la formación. Y de ahí tiene que surgir todo aquello que necesita el Puerto de la Cruz para que no tengamos ningún problema para competir desde el punto de vista tecnológico con otros destinos o con otras ciudades del mundo. Como decía antes, apostando por la implantación de la inteligencia artificial en todo aquello que sea necesario en el municipio o estudiando hasta dónde tenemos que mejorar las infraestructuras en materia de internet, en materia de accesibilidad, etcétera, etcétera. Formación. Una apuesta importante tiene que producirse en este mandato. No podemos seguir teniendo una oferta caduca o una oferta que nada tiene que ver con lo que se necesita. En nuestro entorno, con lo que necesitan nuestras empresas. Tenemos claro que dentro de esta formación hay que hacer una apuesta clara, como ya he dicho en diferentes ocasiones, por la tecnología y también por los servicios. No podemos permitirnos el lujo de que empresas en el municipio no encuentran profesionales para contratar porque no están formados. Nuestros vecinos tienen que ser los que trabajan en este municipio y tienen que hacerlo porque tienen formación, pero también porque tienen capacidad para comunicarse con aquellos que son nuestros clientes y no tienen dificultades desde el punto de vista de la comunicación. Y me refiero a los idiomas. Los trabajadores del sector turístico, los trabajadores del sector comercial, los trabajadores en general del Puerto de la Cruz tienen que dominar el inglés, el alemán y el francés. Además de otros muchos idiomas que también nos darían otras oportunidades. Pero fundamentalmente queremos hacer énfasis en estos tres idiomas y desde el ayuntamiento proponemos crear un plan específico para la inmersión lingüística. El sector primario. El sector primario forma parte de nuestra identidad. Pero fundamentalmente dentro del sector primario, el subsector de la pesca. No podemos olvidarnos que somos un municipio que viene de donde viene y que tiene una seña de identidad que es este. El carácter marinero, el carácter pesquero. Desde el Partido Popular proponemos que se trabaje en este sector. Que se trabaje creando un lugar de formación en el propio municipio que permita a nuestros jóvenes, a nuestros vecinos identificar en él una oportunidad. Pero también proponemos que aquello que sale de la mar, ese producto que es kilómetro cero y que sale de nuestras costas, también lo puede identificar aquel que venga al puerto a comer o nuestros propios vecinos cuando salen a visitar nuestros restaurantes a consumir en nuestros bares. Tenemos que crear un distintivo de nuestro producto y eso tiene que ser también un incentivo para que se desarrolle detrás un sector potente pesquero. En la tercera de las patas, como decía antes, hablamos de acción comunitaria y social y nos referimos concretamente a los barrios. Nos referimos a que en nuestros barrios tiene que haber vida y tiene que haber una vida cómoda y una vida atractiva para aquellos que la habitan, para nosotros, para los vecinos del puerto de la Cruz. Es imprescindible que nuestros barrios estén limpios, que nuestros jardines estén bien cuidados y que cuando salimos de nuestras casas nos encontremos con un lugar inhóspito que no nos permite estar cómodos, que no nos permite ser felices en los mismos. Y por eso proponemos que de forma inmediata se trabaje en la renovación de los contratos que a día de hoy están vencidos. Contratos que ya no forman parte de lo que se entiende como un contrato normal para este siglo, sino que se corresponden con contratos de tecnología antigua, contratos con una forma de trabajar que no es la que necesita el puerto de la Cruz. Tenemos que apostar por un nuevo contrato de gestión de residuos, de limpieza de nuestras calles, tenemos que apostar por un nuevo contrato de limpieza de instalaciones o de gestión del agua. Nuestro municipio en este sentido tiene que ser puntero. Apostar por ese plan de barrio decidido y, por supuesto, porque el vecino se pueda dirigir al gobernante de forma directa, teniendo a alguien al que identificar con su entorno. Y por eso proponemos crear lo que llamamos el concejal de barrio y el consejo de barrio. El vecino va a poder identificar a uno de los miembros de la corporación como aquel al que se puede dirigir para hablar de su entorno. Y va a poder hacerlo también en un lugar con más vecinos. ¿Para qué? Para poder conseguir la mejora de su entorno. Tenemos que acercarnos al administrado. Y desde el Partido Popular creemos que esta es una fórmula para conseguirlo. Una fórmula conseguirlo para enriquecer el plan de asfaltado o para saber cómo tenemos que proceder en esa contratación del proyecto de mantenimiento y conservación de nuestra ciudad. O para saber cuándo y cómo tenemos que descentralizar la administración. Insisto, apostamos en el consejo de barrio y en el concejal de barrio. Y, por supuesto, en los barrios y en nuestros municipios queremos que vivan nuestros vecinos. No queremos que se vean obligados a salir del mismo. Es por ello que incluimos dentro de nuestro programa un plan de acceso a la vivienda. Aquello que se ha olvidado durante muchísimos años en nuestro municipio y creemos que es absolutamente viable. Sobre todo era viable en este mandato cuando la administración contaba con dinero. Contaba con músculo para poder ejecutarlo. Pero creemos que también tenemos que convencer al resto de administraciones para que así sea en el municipio. Y pretendemos que en estos próximos cuatro, en estos próximos ocho años, haya ayudas para nuestros jóvenes para acceder a la vivienda que salgan de nuestro ayuntamiento. Y también que se construya vivienda social. Porque es posible. Tenemos suelo que está dotado para ello. Tenemos capacidad económica. Lo único que nos faltan son proyectos. Y, por supuesto, valentía. Y en el Partido Popular la vamos a tener y vamos a conseguir que esto sea una realidad. Bien con fondos propios. Bien con fondos externos. Y, por supuesto, también crear líneas de aval público. Líneas de aval público que permitan que, ya no solo mediante la vivienda social, sino también con la vivienda privada, se pueda cumplir con las expectativas de los portuenses. De acceder a esa vivienda. Sobre todo, para aquellos que tienen más dificultades. Los servicios públicos tienen que ser optimizados. Y no podemos seguir despilfarrando en una gestión que se repite día tras día y que hace que se utilicen demasiados recursos públicos. Es por ello que, desde el primer momento, vamos a centrar nuestra gestión. Vamos a centrar nuestro gobierno en planificar las necesidades desde el punto de vista administrativo, de contratación, para los próximos 10 años. No vamos a pensar en el corto plazo. No vamos a pensar en la chapucería de qué vamos a hacer mañana. Sino vamos a hacer un plan para que los recursos municipales se utilicen de forma correcta y de forma eficiente. Y cuando hablamos de eficiencia, también hablamos del control de todo aquello que contratamos. No podemos permitir que, cuando hacemos una contratación de un servicio, de una prestación, de cualquier cosa que el ayuntamiento va a requerir de forma indirecta, nos olvidemos de ello. Tenemos que hacer una fiscalización minuciosa de todo lo que contratamos. Por supuesto que apostamos por un sistema de gestión de calidad para el ayuntamiento. Que nuestro municipio, todo aquello que haga, lo haga pensando en que tiene que ser de calidad. Y por ello proponemos crear un departamento que vele específicamente por esto. No nos olvidamos del tercer sector en nuestro programa. Y estamos seguros de que vamos a poder cumplir con él creando ese foro tan ansiado en el que poder debatir y en el que poder trabajar las propuestas que son interesantes para él mismo. Pero también firmar convenios plurianuales tiene que ser una prioridad. No podemos estar trabajando de forma cortoplacista con ellos. Sino tenemos que darles una perspectiva a largo plazo para que sus proyectos sean eso. a largo plazo y que sean efectivos. Para ello también crearemos la casa del tercer sector, que será el lugar donde se den encuentro todos ellos y que puedan trabajar de forma conjunta y crear sinergia. No nos olvidamos del bienestar animal dentro de nuestro programa. Creemos que es absolutamente necesario apostar por ese refugio comarcal para animales abandonados que implantemos definitivamente el CER, que es el sistema de captura, esterilización y retorno de aquellos animales que lo requieran. y por supuesto también contar con un servicio de recogida y atención de nuestros animales. Estas son algunas de las medidas que proponemos incluir dentro de nuestro programa en materia de acción destinada al bienestar animal. Sin olvidarnos también de la construcción de ese parque canino que tanto demandan nuestros vecinos. Los mayores son para nosotros una pieza importante dentro de la gestión municipal. No nos olvidaremos jamás de los que han construido el municipio que a día de hoy estamos trabajando y son una pieza importante dentro de nuestro programa. Proponemos escucharlos en esa mesa del mayor tan necesario. Proponemos crear un plan de envejecimiento activo que ayude a nuestros vecinos mayores a afrontar la vejez de una forma mejor y de una forma correcta. Y para ello también proponemos crear un nuevo centro de mayores que sea aquel que merecen los que, como dije antes, han construido un municipio de oportunidades para todos los que a día de hoy las estamos disfrutando. Por supuesto que también tenemos que apostar por combatir la soledad entre nuestros mayores. Todo ello de forma contundente y fomentando acciones como los beneficios tributarios para las familias que quieren quedarse con sus mayores, que quieren convivir con sus mayores o fomentando el cohousing, que no es más que la convivencia entre aquellos que quieren convivir en nuestro municipio. en nuestro programa también tienen cabida a los jóvenes, como ya hemos dicho, fomentando el estudio, la formación y haciéndolos más competitivos fundamentalmente. También dotándolos de medio para que puedan convivir, como es haciendo una acción contundente en la Casa de la Juventud y que sea un lugar atractivo para todos, no solamente para unos cuantos. Pero también dotando a los barrios de salas de estudios y lugares de encuentro, descentralizando lo que es la oferta para los jóvenes. El deporte, sin lugar a dudas, para nosotros es un pilar básico. Y como bien veíamos en este vídeo inicial, desde el Partido Popular apostamos por ese gran centro deportivo que es el Puerto Parque Verde que se desarrollará en 110.000 metros cuadrados que transcurren desde el Turquesa hasta la calle Mequinés y que será un revulsivo y que tendrá en el que tendrá cabida cualquier disciplina deportiva que a día de hoy tiene lugar en el municipio pero también aquellas que hasta ahora no han tenido una oportunidad. Entendemos que el turismo para nosotros es importante tanto desde el punto de vista de mejora de las condiciones de vida de nuestros vecinos como también desde el punto de vista productivo. Tenemos una oportunidad en el turismo deportivo y queremos que sea una realidad. Recuperando aquellas acciones que se han perdido como son la Trabasía de San Telmo, la Gotlón, el Roll Festival, media maratón nocturna, etcétera, etcétera. Pero también creando nuevas acciones como esa ola de Martianes que podría ser un revulsivo internacional sin lugar a dudas también introduciendo al sector privado en todas y cada una de las acciones que desarrollemos bien mediante acciones empresariales, bien mientras el mecenazgo o bien mientras el patrocinio introduciendo el patrocinio en un plan correcto y en un plan certero. No queremos que nadie se quede detrás en nuestro municipio y por eso también apostamos por el bienestar social. con diferentes acciones que busquen que todo el mundo en el puerto de la Cruz viva dignamente pero sin lugar a dudas para nosotros lo más importante es que nadie se vea obligado a tener uso de los servicios sociales pero que si llega a ser necesario que acudan los mismos no vea ningún impedimento para ello y proponemos diferentes planes que van destinados a que aquel que vaya al ayuntamiento buscando ayuda no tenga ningún problema. Planes que se van a desarrollar desde el punto de vista de la acción municipal pero también buscando el apoyo de otras administraciones. Tenemos que conseguir una acción conjunta. En materia de igualdad creemos que tenemos que actuar sobre la desigualdad más importante que existe en el municipio y es el paro femenino. Tenemos que conseguir que las mujeres en este municipio en el puerto de la Cruz no tengan menos oportunidades que los hombres y tenemos que desarrollar acciones específicas para trabajar en ello. Tenemos que también conseguir que tener hijos menores no sea un problema y tenemos que trabajar para conseguir que haya una mayor oferta formativa de 0 a 3 años y también tenemos que conseguir que sea fácil poder acceder a esa oferta y que una vez que accedan nuestros menores a esa oferta no abandonen la formación y que finalmente consigamos ese objetivo de tener una sociedad formada una sociedad competitiva. La seguridad en nuestro municipio tiene que seguir siendo un aspecto positivo algo que valoren nuestros vecinos. Tenemos que apostar por una nueva sede de la policía municipal algo que dignifique nuestro entorno conseguir mejorar la ratio tanto de policías locales como de policías municipales como de guardia civil en el puerto de la Cruz y tenemos que también implementar tecnología para convertir al municipio en algo más seguro y culminar aquello que iniciamos entre 2015 2019 con el nuevo sistema de iluminación y aplicar la realidad virtual para que el puerto de la Cruz sea un municipio más seguro y también tiene que ser seguro en el mar y tenemos que convencer en este caso a la dirección general de la marina mercante porque el puerto de la Cruz sea un lugar de sede para una embarcación salvamar que tantos problemas podría evitar cuando sucede algo en nuestra costa. Evidentemente la educación como decía antes no puede ser algo que olvidemos dentro de las políticas que desarrollemos en los próximos cuatro años tenemos que reducir el absentismo escolar tenemos que acabar con la brecha digital que es una realidad en nuestro municipio y trabajar por tener un catálogo profesional de demandas reales de lo que nuestros empresarios necesitan y que la formación y que la oferta formativa vaya en la línea de conseguir poder satisfacer esas necesidades y un aspecto muy importante para conseguir esa educación de verdad y esa educación sobre todo entre aquellas que tienen más problemas en nuestro municipio que son nuestras vecinas apoyamos por crear los premios María Betancur y Molina que potenciarían la formación científica tecnológica entre las portugenses el fomento del idioma como decía antes es vital y proponemos crear 100 becas anuales de 3.000 euros para inmersión lingüística entre nuestros vecinos más jóvenes además de también incentivar que entre los empleados y empresarios del municipio se apueste decididamente por el dominio de los idiomas no podemos olvidarnos de nuestro patrimonio cultural el Partido Popular del Puerto de la Cruz cree que tenemos que potenciarlo tenemos que mimarlo y tenemos que hacer acciones específicas para su fomento y preservación como puede ser crear ese catálogo de oferta cultural en el que se incluya lo material y lo inmaterial y que se incluya aquello que se ha incorporado en los últimos años como es el fruto del puerto de Street Art tenemos que crear el cronista oficial de la ciudad y tenemos que hacerlo de forma decidida porque será este el que ayudará a que no se pierda la historia de nuestra ciudad y se recuperen muchísimas señas de identidad del municipio y algo muy importante para el Partido Popular es crear el museo de la ciudad que cualquiera que venga al puerto de la cruz pueda ir a un lugar y saber de dónde venimos qué somos y hacia dónde queremos ir la apuesta cultural tiene que ser decidida y tiene que ser no sólo mediante el gasto en acciones que son muy visibles pero que son cortoplacistas para nosotros los agentes estructurantes culturales tienen que tener el apoyo del municipio y son aquellos que han estado que están y seguirán estando haciendo cultura por el municipio estamos hablando del SIT estamos hablando del Instituto de Estudios Hispánicos estamos hablando de la Coral Reyes Barlet de todos aquellos que en el día a día hacen cultura en el municipio tienen que estar y tienen que formar parte de la toma de decisiones y para ello tenemos que tener un plan anual de acción cultural que salga de la mesa de la cultura que será la que tome decisiones decisiones como por ejemplo qué hacer con nuestros espacios culturales cuáles tenemos que construir cuáles no y cómo tenemos que hacerlo como por ejemplo es el caso del parque de San Francisco y para terminar y no menos importante para el Partido Popular nosotros tenemos una apuesta importante por las fiestas por las fiestas de calidad por las fiestas que realmente aportan algo al municipio pero por las fiestas que estén planificadas y por las fiestas que sean fruto de un análisis de un estudio y como decía antes de una programación no de aquello que se me ocurre hoy y lo que y que hago mañana sin tener en cuenta cuánto me va a costar y que me va a devolver desde el Partido Popular creemos que cada céntimo que sale de la administración tiene que ser invertido correctamente y tiene que tener un retorno concreto y eso lo conseguimos mediante la apuesta por supuesto por el talento local creemos que tienen que ser los portugenses los que hagan nuestras fiestas y tenemos medios suficientes y tenemos personas suficientes que están muy formadas para poder hacerlo nuestra apuesta es por la fiesta utilizando el talento local fiestas que se pueden desarrollar en nuestro maravilloso municipio pero que también tienen que llevar paralelo a otras acciones como es un posible programa gastronómico que esté vinculado a las mismas como ven nuestro programa de cara a las próximas elecciones es un programa amplio hoy he hecho un resumen del mismo es un programa que como dije inicialmente supone un compromiso con los portugenses para devolver la ilusión en nuestro municipio es un programa que deja a un lado lo secundario y prioriza en aquello que es realmente importante y es un programa que sin lugar a dudas es ejecutable es ejecutable y que además lo va a hacer porque voy a ir acompañado en estos próximos cuatro años si los portugenses deciden que el Partido Popular gestione los intereses del municipio de un equipo del que hoy hay una representación que va a ser capaz de desarrollar todos y cada uno de estos puntos todos y cada uno de estos puntos con rigor con respeto y con seriedad a los portugenses con este programa lo que le queremos decir es que frente a una opción que es la de solo fiestas tienen otra que es la del Partido Popular que es la de futuro y gestión muchísimas gracias